¡Suscríbete al canal! 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 Aquí la alquilerita, igual con el jigsito, ahí está, no tan apenas, pero sí, un ladito. Por personas como estas, es por las que normalmente ya no hay lobinas buenas en las presas, ya nomás como yo ahí se acuerda como con unas 10 lobinas. Es bastante triste, pero pues nosotros no podemos hacer nada más que tratar bien nuestras propias lobinas, pero podemos poner todo nuestro granito de arena para ir contribuyendo a que se conserve lo más que podamos las lobinas. Ok, mi corchete. Claro que sí. Si cada uno de nosotros empieza a cambiar y las empezamos a proteger, poco a poco se va a ir formando más la concientización, la cultura de la pesca, y pues van a ir saliendo mejores lobinas, se van a ir cuidando más. Así que, pues hay que tratar de evitar esas situaciones lo más que se pueda. Hasta me dieron ganas de llorar. Y bueno, el jigsito, hacemos un lanzamiento lo más largo que podamos, dejamos que se hunda, que llegue hasta el fondo, hasta el fondo. Una vez que llego ahí, nos lo podemos trabajar de diferentes formas. Podemos hacer pequeños brinquitos, sí, un, dos, dejamos que se vuelva a hundir, un, dos, dejamos que se vuelva a hundir, vamos a dar un solo brinco. Podemos incluso nada más traerlo como un brinco largo. Y lo acompañamos, vamos bajando la caña junto con él para que vaya bajando igual, para que vaya haciendo como una parábola así. Como si fuera un brinco larguito. Hay que imaginarnos todo lo que estamos haciendo, hay que imaginárnoslo en el fondo. Vamos, dos brinquitos. Será como si hiciera esto, ¿no? Y así, así nos lo vamos trabajando. Lo que también pueden ir haciendo es primero arrastrarlo por el fondo, hasta que sientan la piedra. Ya después que llegan a la piedra, lo empiezan a trabajar. Sí, muchas veces, incluso ya puedes percibir cómo te va a picar la lobina. O sea, sientes que estás brincando una piedra. O sea, sientes que el jigs va brincando. Ajá, va rozando una piedra grandota. Y dices, híjole, aquí me va a picar esta lobina. Entonces, lo que hacemos es subir la piedra, dejarlo hasta arriba, unos segunditos. Usualmente la lobina, si no se lo come ahí, se va a acercar, lo va a ver. Le damos así como unos pequeñitos, ¿cómo le diremos? Así como unos... Unos meneos. Unos meneos acá sabrosones, a la caña, para que se mueva poquito y para que detone el ataque de la lobina. Entonces, bueno, esto es pescar el fútbol yig. Es mucha maña, es estar practicando, estar haciendo muchos movimientos diferentes, muchos... Que no tengas miedo a meter el fútbol yig, porque es un señuelo que a lo mejor tienes miedo de que se te pierda. Porque tú estás pescando en las piedras. Lo que tienes que hacer, si sientes que se te va a atorar, es no jalar el señuelo. Si no, dejar que aflojar la línea y si tienes tu lancha, darle la vuelta donde estás atorado y jalar en el sentido contrario, para que no se te atore tu yig. Entonces, siempre tienen que ir muy concentrados en lo que están haciendo, para evitar que se les atoren sus señuelos. El que no arriesga, no gana. Las lobinas están en donde peor está la cobertura, donde más puedes atorar un señuelo. La buena. Ahí está, güey. ¡Doblete, güey! ¡Denido tamaño, papá! Ahí está. ¡Buenas pescas, papá! ¡Buenas pescas! ¡Denido tamaño, güey! ¡Al agua! ¡Beso! ¡Y al agua! ¡Al huevo, güey! ¡Por fin no te doblete, papá! ¡Está atorado, güey! ¡Por estarme poniendo bloqueador! ¡Por estarme poniendo bloqueador! ¡Por Gif! El equipo que estuve utilizando en esta ocasión es una caña 7.1, medium, heavy, fast. La línea es fluorocarbono de 20 libras y un carrete relación 8 a 1. Bueno, espero que les haya gustado el video, si es así, denle like, comenten qué tal les pareció y suscríbanse para más aventuras como esta. ¡Adiós!